Este es el rostro de Samuel Martínez Enríquez, quien hasta este viernes se desempeñaba como agente de la Policía Municipal de Cajeme, un rostro que muestra arrepentimiento minutos después de haberle quitado la vida a su esposa Amelia Hernández Ramírez de 39 años de edad. Los hechos ocurrieron en la calle Quintana Roo, esquina con calle Bacuachi, en la colonia El Túnel, cuando ambos tripulaban este automóvil, donde presuntamente discutían cuando Amelia Hernández Ramírez, bajó del vehículo y fue entonces que Samuel Martínez Enríquez, de dos balazos de una escuadra calibre 9 milímetros, le quitó la vida a su esposa. Parece que es un problema sentimental, es lo que podemos ahorita decir, tenemos que hacer las declaraciones de la persona que disparó. ¿Ya está confirmado que es elemento de la policía? Así es, es un elemento de la policía y ya está detenido, ya está detenido, ya está a disposición del agente del Ministerio Público. Samuel Martínez Enríquez fue aprendido por elementos de la policía municipal de Cajeme en el lugar de los hechos, luego de cometer su crimen. Mientras esto sucedía en el norte de Ciudad Obregón, agentes de la policía estatal investigadora acudían a un llamado de vecinos de la colonia Libertad, quienes reportaron una balacera sin consecuencias negativas. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.